Son obras que cada una tiene una característica particular, obras que se refieren al impulso del turismo, obras que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el deporte y que tienen que ver con la educación. Esta última que firmamos con el Intendente de Villa Regina, parte de esta gestión es una costumbre y es un proyecto sobre lo que es la ampliación, reparación y construcción de nuevas escuelas. ¿La educación cómo es? En cuanto a la pista sintética, lo que se va a hacer con respecto a este trabajo de bases, tiene que ver también con algo importante para nuestra gestión, que es el apoyo y el desarrollo del deporte. En cuanto al gas para lo que es el matadero, que tiene que ver con la producción y una obra tan esperada por la comunidad de Viedma, del Cóndor y de toda la zona en general, como es la construcción de las pasarelas, en lo que se conoce como el espigón. Y son obras que sumadas forman un total de 14 millones de pesos, números más, números menos, lo más importante para la gestión del gobierno de la provincia es la concreción de estas obras, que tienen todas importancias más allá de su monto y por sobre todo, que es un tema de cara al 2016 que nos ocupa y preocupa en la generación de empleo. Vamos a encarar un 2016 en donde hay una agenda y un plan de obras que sobre todo, además de dar respuesta a la comunidad en sus demandas, nos importa mucho lo que va a ser la reactivación del empleo a través de la construcción. Así que esto es una parte de toda la gente que vamos a llevar para adelante durante todo este tiempo. Agradecemos también la presencia de los representantes de la UOCRA, una agenda sobre todo para la zona atlántica y esperamos contar con el acompañamiento de la comunidad y de todos para algo tan importante como es la reactivación de la obra pública. Muchas gracias.